Carly, ¿dónde están bailarines? Tire sus pasos, no bailarines, tire sus pasos Carly, tírate un paso Carly, tírate un paso Oye, oye Carly, tírate un paso Oye, oye Carly, tírate un paso Oye Carly, tírate un paso Pero tíratelo bien, dale Dale carne, Carly Y dale carne pa' la mene Y dale carne pa' la mene Tírate un paso Y oradán, tírate un paso Y oradán, tírate un paso Y dale carne pa' la mene Y dale carne pa' la nene Y dale carne Y dale carne pa' la nene Y dale carne pa' la nene Y está haciendo la carne pa' la nene